Pito, querido compañero, renuevo el saludo en la mañana. Bueno, ¿qué tiene Sartori? Por lo pronto más de 90 millones de dólares, o al menos es lo que declaró públicamente en la última audición, ¿verdad? Cosas que deben hacer todos los representantes que están en el Parlamento. Y a propósito de este tema, de qué sucede con el patrimonio de su esposa, que debió ser declarado, o al menos la JUTEP desde este jueves le va a dar 15 días hábiles para que pueda declararlo, ¿no? Y lo que se ha generado en esta situación, de que Sartori se habría casado en Suiza allá por diciembre del año 2015, documentos que no terminó presentando finalmente junto a la Junta de Transparencia y Ética Pública, vamos a dialogar con Eduardo Brenta, quien es senador por la vertiente artiguista. Brenta, gracias por recibirnos en la mañana del día de hoy. Bueno, ¿qué va a suceder con esta situación? Ya se expidió la JUTEP, también la Corte, ¿no? En ese fallo 3 a 2. Bueno, desde el Frente Amplio, ¿cuáles son los reclamos? Digamos, ¿por qué van en este sentido? Bueno, primero, lo que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia coincide con lo que venimos planteando desde hace 3 años, por lo menos, que es la obligación que el senador Sartori tiene de presentar como la ley lo establece la declaración jurada del cónyuge. Esto no es un capricho de la ley, simplemente es una forma de resguardar la posibilidad de que ahí no oculte, ¿no?, con el familiar más directo, que en general es el cónyuge, dinero proveniente de otras fuentes, digamos, ¿no? Por lo cual es una decisión pensada, elaborada y aprobada por el Parlamento por unanimidad. Digo esto porque quiere aparentemente modificar la ley, ¿no? En todo caso será para adelante. Yo creo que a partir de ahora, como tú decías, tiene 15 días para presentar esto, nuestro representante en la Junta de Transparencia y Ética Pública, la representante del Frente Amplio, afirma además que hay empresas de Sartori que no están declaradas, o sea, no solo es que no ha presentado la declaración jurada de su cónyuge, tampoco ha completado su declaración, por lo cual está en omisión en dos situaciones, y esto además, según lo establece la ley, y ayer lo manifestó la presidenta de la JUTEP, perteneciente a Gabildo Abierto, esto implicaría, en nuestra opinión, dos cosas. Primero, desde nuestro punto de vista, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que, ante sus declaraciones de que no va a cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia, incurre, en nuestra opinión, en lo que tiene que ver con lo que establece ese artículo de la Constitución que dice que cuando un legislador incurre en situaciones irregulares, desarreglos de conducta, etc., etc., debe ser desplazado de la Cámara. Lo segundo, es lo que afirma la presidenta de la JUTEP, es que, de no presentar esta declaración jurada al final del mandato, quedaría inhabilitado para ejercer la función pública, o sea, eventualmente podría ser candidato, eventualmente podría ser electo, pero no podría asumir como legislador, tal cual lo establece el artículo 16 de la ley aprobada en el año 2018, que es la última ley referente a transparencia en la gestión pública. Eduardo, aquí también hay dos temas. Sartori, por un lado, dice que presentó, digamos, la división de bienes en su momento, y lo otro, nosotros en la reunión de producción estuvimos investigando también acerca de este tema que Sartori aduce en su defensa ante la JUTEP, que se está atacando a su esposa. La ley dice que, bueno, que uno puede, digamos, esgrimir, si se quiere, una cierta inconstitucionalidad, cuando el ataque es propio, digamos, no a su cónyuge. ¿Cómo se va a resolver esta situación? A ver, primero, la Suprema Corte ya laudó. La situación de que se haya casado fuera del país, para Uruguay el casamiento, esto fue dicho a texto expreso, ¿no? El casamiento fuera del país es reconocido como tal en Uruguay, así el tipo se haya casado en Suiza o en Alaska. Y el hecho de que tenga separación de bienes no inhibe que deba presentar la declaración jurada de su esposa. Por lo tanto, ninguno de los argumentos esgrimidos por Sartori a lo largo de todos estos tres años que venimos planteando esta situación ha sido de recibo. Al contrario, la Suprema Corte ha ratificado esta posición. Yo creo que lo que corresponde, primero, hay un problema que tiene el senador Sartori, pero hay un problema que tiene el Partido Nacional. Porque el senador Sartori fue electo bajo el lema Partido Nacional. Y por tanto, el Partido Nacional no, en mi opinión, ¿no? Esto debería considerar la posibilidad de tener en sus filas a alguien que está desacatando un fallo, nada más ni nada menos, que la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? No es un fallo de un juzgado de apelaciones. Es un fallo del órgano máximo judicial. Por lo tanto, me parece que es grave para Sartori y es grave para el Partido Nacional. Fito, Flor, Tania, ya escucha a Eduardo Orenta sus consultas desde Estudios. Sí, lo primero que te iba a decir era que estaba esperando que tuviéramos espacio para... Buen día, primero que nada, ¿no? Para decir, justamente, que llama la atención cómo el partido, como partido, no se hace cargo de tomar medidas, o de exigirle, o de retirarlo del lugar. Eso por un lado. Pero por otro lado, en cuanto a tiempos. O sea, la JUTEP dio este último fallo en la Suprema Corte de Justicia, ¿ok? Hay 15 días para que lo presente. Si no, incurre en un incumplimiento. Y ahí no se le puede aplicar. Porque está todo bien que el próximo periodo no pueda ser diputado, senador o lo que fuere. Bárbaro. Pero, ¿y ahora? O sea, ¿quedaría impunemente hasta que termine el periodo? Bueno, en nuestra opinión, hay dos situaciones. Cuando la JUTEP lo declara omiso, porque ella dijo no va a presentar la declaración jurada de su esposa, no bien se declaró omiso, la JUTEP debe comunicar al Poder Legislativo la multa que establece, que es la retención del 50% del salario. Aquí hay una situación muy particular, porque el senador Sartori ya no cobra sueldo porque ha excedido la cantidad de faltas que establece el protocolo. Por lo tanto, la sanción de la retención no tendría consecuencias concretas. Porque no viene Sartori, no participa. Por lo cual, ya al Poder Legislativo no le paga. Le paga a su suplente que sí ingresa por él. Entonces, lo que queda como mecanismo, es lo que mencionaba hace un ratito, es la aplicación del artículo 115, que implica que cuando un senador incurre en este tipo de situaciones, la Cámara, por dos tercios de votos, puede sacarlo de su banca. Ante esa situación, bueno, obviamente el Frente Amplio no tiene los dos tercios. Habrá que ver si Cabildo Abierto, si el Partido Colorado y su propio partido, el Partido Nacional, están dispuestos a respaldar a un legislador que anuncia que va a incumplir una norma, un mandato, un fallo, de la Suprema Corte de Justicia, si lo respaldan y lo cobijan, o si aprueban el Centro 15, Sartori se le ha desplazado en forma inmediata de su banca. Eduardo, te saluda Tania. Más allá del argumento del propio Sartori a través de las redes sociales, de que esto hasta parecía feminista hablando, esto se exige a cualquiera, a las mujeres se les exige con respecto a sus esposos, sus cónyuges. Entonces, acá lo de género no tiene nada que ver. Hay un dilema ético acá, y en ese sentido, como bien decía Fito, más allá de lo que pase con una futura candidatura, en el hoy, ¿va a haber un llamado a los comités de ética de cada partido, de los otros, para que se lleve a cabo esto? Porque, sumado a esto que está pasando, lo que vos decís, de que ya no cobra un salario porque no va, es como que respaldar el accionar de Sartori sería muy fuerte. O sea, que no hubiera una medida explícita fuerte por parte del propio partido y creo que de la coalición, sería una medida muy fuerte, una imagen muy fuerte para todos nosotros. Bueno, primero aclarar que esta versión feminista de Sartori que surgió a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia es un absurdo porque, como tú bien decís, a las legisladoras mujeres se les exige la declaración jurada incluyendo la de su cónyuge. El caso más claro de incumplimiento fue el de la ex-secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., que nunca presentó la declaración jurada de su cónyuge. O sea, que estaba en omisión, igual que Sartori, siendo mujer. Este es el primer elemento. El segundo elemento, cuando tú te referís a los comités de ética de los partidos, bueno, aquí debería actuar el comité de ética del Partido Nacional, claramente, ¿no? Tomando medidas respecto a algún legislador que incumple su mandato. En nuestra opinión, como no sabemos si eso va a suceder, lo que entendemos que es una responsabilidad de la Cámara de Senadores utilizar el artículo 115 de la Constitución de la República y poner a consideración la conducta del senador Sartori, que en nuestra opinión incurre en un hecho muy grave, que es el desconocimiento del fallo judicial de la Suprema Corte y la no presentación. Yo digo no presentación porque él ya dijo que no lo va a presentar. Por lo tanto, estos 15 días van a pasar, se va a configurar la omisión, se le va a informar a la presidenta del Senado, a la vicepresidenta Argimón, que Sartori está omiso y a partir de allí o Sartori da el paso de presentar las declaraciones juradas o nosotros vamos a pedir, lo vamos a plantear en la bancada del Frente Amplio y lo vamos a analizar, la posibilidad de ir por este camino que implicaría dar transparencia, porque en el fondo lo que está aquí en juego es la transparencia del sistema político. Luego cuando la gente dice que en realidad todo el sistema político es igual y tenemos algunos ejemplos en la vecina orilla que hablan de la casta y demás, bueno, me parece que estas cosas fortalecen esa visión de falta de transparencia del sistema político que hay que desterrar para fortalecer la democracia. Qué brutal. A mí igual me llama la atención, por ejemplo, lo que contaba también de la subsecretaria del Ministerio que impunemente no hagan las cosas y no pase nada. Ahora, también, cuando nos decís que no cobra sueldo de tantas faltas que tiene, ¿no hay un límite para mantener el cargo? O sea, un senador puede no ir en todo el periodo que vaya siempre suplente y no importa nada y él sigue siendo un senador de la República. Sí, no hay un límite porque es un cargo electo, o sea, es un cargo electivo, por lo tanto, la ciudadanía lo votó y por tanto, de hecho, el senador Sartori permanece, ustedes lo saben porque los periodistas están ahí, lo ven, permanece largos periodos sin estar en el país y por lo tanto, se encuentra en una situación que desde el punto de vista formal, la única acción posible que puede realizar quien está al frente de la Cámara de Senadores que es la vicepresidenta de la República es suspenderle de forma administrativa el pago de su salario porque no va a trabajar. Qué brutal. Sí cobra su suplente que es quien ingresa puntualmente en cada sesión. Qué brutal. Muchísimas gracias. Te despedimos desde acá. Seguimos con este programa. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y Jotapete, esperámonos un ratito por acá.